Estamos en el barrio Urbanización España y yo hace 11 años que estoy viviendo en este barrio. Y ahora lo que se ha mejorado un poco es el tema del agua que no teníamos. Ahora tenemos red de agua. También se ha mejorado la luz que antes no teníamos, ahora tenemos. Vemos que los vecinos están paleando y cuéntame un poquitito qué hacen. Lo que pasa es que la vereda se construyó hace un año más o menos y ya el pasto va tapando todo, ya no se ven, los pastizales ya no se ven en la vereda. ¿La municipalidad no viene a hacer eso? Y no, no viene, no aparece nadie. Aunque pidamos, no aparece. No viene directamente. Y entonces nos toca a nosotros los vecinos hacerlo.